Miles de Blufileños se tomaron las calles de los Campos Azules ayer domingo para presenciar el desfile hípico 2021, una fiesta que se celebra año con año en saludo al cumpleaños de Blufils y al aniversario de la autonomía regional. Este año el desfile estuvo dedicado a Patricia Rivera, miembro del club hípico de Blufils. Para mí es un privilegio de que toda esta gente hipisma nos visiten cada año en una zona que somos multigénicos y pluriculturales. El desfile contó con caballistas de Chontales, Managua, Jalapa, Estelí, Río San Juan, Caribe Sur, entre otros. Esta es la tercera vez que vengo ya. Calidad, calidad, atención, todo está excelente, más la carretera. Usted sabe que la gente de acá siempre con ese gran calor humano. Súper, increíble, buenísima. De calidad, la verdad. La gente muy simpática, Morenal es simpática, de lujo. ¿Ya probó el rondón? ¿Ya probó el rondón? Claro que sí, como no lo voy a probar, si este es lo que es lo favorito de aquí. Me gustó mucho. ¿Y esos años? Para nada, al contrario. Las familias, visitantes y locales lo disfrutaron a lo grande. El desfile hípico no solo es sinónimo de montados, caballos y chicheros. Es comercio, es turismo. Los venden cerveza, los hoteles, las comiderías, los que alquilan los caballos, como dijera, lo que venden los trofeos, lo que agarran transporte para traer gente para acá. Es parte del turismo también. No crea que solo turismo es andar en el mar. Las hípicas son fundamentales en Nicaragua. Bluefields poco a poco se apropia de este tipo de eventos que no era cultura en la zona. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, lo que se vive.